La docente del Colegio de Intecoba, Alcida Blanco, convoca a una nueva versión del concurso de cuento ecológico de su institución educativa, del cual ella es su coordinadora. Este año nuestra temática llegó alrededor de la travesía del jaguar, queriendo hacer un reconocimiento a una especie que se encuentra amenazada, una especie que tiene un valor muy grande en la parte ecosistémica, por ser considerada por algunos como especie de paraguas, por ser una especie que logra hacer un equilibrio dentro del ecosistema, en su proceso de depredación, en su proceso de conservación del ecosistema. Este año la temática que ha escogido el colegio para la versión número 22 es el reconocimiento al jaguar. Este año nuestra temática gira alrededor de la travesía del jaguar. Los requisitos son escribir un cuento que tenga la iniciativa del estudiante, en el cual busque consultar sobre esta especie, pero además haga una propuesta en este mismo cuento de cómo conservarla, cuidarla y dejar una enseñanza sobre el cuidado de las especies emblemáticas. Quienes participan, estudiantes de todas las instituciones oficiales y privadas de la región, este año el concurso es regional. El cierre para la inscripción de los trabajos vence en septiembre próximo. La idea es que a través de un escrito escaneado se manda al correo 22.ecologico.gmail o un video no superior a 3 minutos. Entonces abierta la participación, se cierra la primera semana de septiembre y esperamos que este año, como los años anteriores, muchos escritos lleguen a nuestra institución. Este año el concurso es de carácter regional.